Compá Yo no ando con visiones, de que todo lo sé No me digan que, no me digan nada Yo les canto una bomba y ni yo, que lo hice a mirar también Yo trato de ser diferente, y a mi gente le doy lo mejor No me digan que, de que lo me ha destino No me digan que, de que lo me ha destino Que lo que yo sé, yo sé, tú lo sabes bien Que lo que yo sé, yo sé, tú lo sabes bien Pero continúa tu lucha, y el que escucha al rato verá Sigue siempre observando mi ritmo, no es lo mismo, ya tú notarás Si hay un que no lo sé, porque yo soy hecho contín, ve y también Me creía muerto mi pana, y resucite tú a ver No me digan que, de que no me hables que nada No me digan que, de que no me hables que nada Que lo que yo sé, yo sé, tú lo sabes bien Que lo que yo sé, yo sé, tú lo sabes bien No me digan que, de que no me hables que nada Que no me digan que, de que no me digan nada Pa' saber Salomón, pa' saber también yo No me digan que, de que no me hables que nada A la rumba buena, me voy con Lola Que no me digan que, de que no me hables que nada No me digan que, de que no me hables que nada Si tú sabes la ciencia de la bomba caliente Escúchala aquí presente No me digan que, de que no me hables que nada Que no, 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 no me digan nada Que no, 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 no me digan nada Te voy a enseñar ¡Bomba! ¡Oh, oh, oh! ¡Bomba! No me digan que, de que no me hables que nada Estuve preparando mi bomba Con tu vele, tu vele, tu vele, tu vele y maní No me digan que, de que no me hables que nada Ahora los pollos del barrio gozan mi bomba Y él lo hizo también ya tú a ver No me digan que, de que no me hables que nada Pero que no es por nada ni nada Esta bomba está durísima No me digan que, de que no me hables que nada Que no, 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 no me digan nada Que no, 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 no me digan nada Te voy a tumbar la chocada